Hola, bienvenido a la conferencia Cero Project Latinoamérica 2021. Junto en esta ocasión desarrollaremos la sesión llamada Creando Empleo Inclusivo. Mi nombre es Juan Carlos Carreño, soy gerente de personas de BF Alimentos, una empresa de alimentos de Chile. Y estoy muy agradecido a Cero Project por la invitación y la oportunidad de compartir un momento para hablar de inclusión y hablar de buenas prácticas en inclusión. Me ha correspondido ser el moderador de esta sesión y tendremos la oportunidad de conocer tres proyectos muy interesantes. Tendremos expositores desde Austria, desde Singapur y también desde Chile. Mientras nuestros expositores se preparan para conocer estos lindos proyectos y estas grandes buenas prácticas, voy a contarles cuál ha sido nuestra experiencia en términos de cultura inclusiva, que es nuestro trabajo hoy día en nuestra empresa BF Alimentos. Primero contarles que BF Alimentos es una empresa que está en Chile, su casa matriz en Talca, 250 kilómetros desde la capital Santiago hacia el sur. Y aquí pueden ver el complejo industrial, uno de los complejos industriales. En términos generales, nuestra empresa se dedica a producir alimentos. Y tenemos hoy en el mercado ocho marcas, ¿no es cierto?, BF siendo nuestra marca más conocida, y productos, ¿no es cierto?, que van desde la cecina, pizza, ¿no es cierto?, lácteos y otros productos. ¿Cuándo nace formalmente en BF Alimentos nuestro trabajo con inclusión? En general, a partir del año 2017, cuando aparece en Chile esta ley 21.015, que es de inclusión laboral, se formalizan prácticas y buenas prácticas que ya venían ocurriendo en nuestra empresa desde bastantes años. Tenemos personas con alguna discapacidad desde más de 20 años, ¿no es cierto?, personas que han estado incorporadas a la empresa, ¿no es cierto?, sin tener un trabajo formal en torno a este tema. A partir de la ley 21.015, que en Chile, ¿no es cierto?, nos pide tener un 1% de la dotación, deben ser personas con discapacidad. En poco tiempo, nosotros llegamos, ¿no es cierto?, a tener un 1.6% bajo nuestro eslogan BF Somos Todos, ¿no es cierto?, hablemos de inclusión. Hoy día, ¿no es cierto?, 52 personas de 3.231, que fue la dotación del año 2020, son personas con inclusión y está creciendo. A partir de esto, nuestra empresa ha tenido algunos reconocimientos en Chile, ¿no es cierto?, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por el trabajo que se ha hecho, dado que el cumplimiento de la ley ha sido aún bajo. ¿Cómo parte nuestra estrategia para enfrentar este tema de la inclusión e ir incorporando, ¿no es cierto?, a personas con discapacidad a nuestra empresa, primero fue la mirada hacia adentro, esa mirada hacia adentro fue a tratar de conocer qué pasaba con nuestra gente, cuánta gente tenía discapacidad al interior, y poder, ¿no es cierto?, acompañarla, y sobre todo estar junto a sus temores, ¿no es cierto?, porque la gente con discapacidad normalmente presenta grandes temores. Ese trabajo fue muy provechoso y logramos, ¿no es cierto?, con eso ya cumplir el 1%, pero con eso podíamos quedarnos tranquilos, ¿no es cierto?, porque cumplíamos una ley. Pero no era nuestro tema, nuestra preocupación era avanzar en torno a poder tener, ¿no es cierto?, o realmente un trabajo en inclusión, y ahí vino, ¿no es cierto?, ya la mirada hacia afuera e incorporar nuevas personas. Hoy día el 5% de la gente con discapacidad se ha incorporado posterior, ¿no es cierto?, al cumplimiento de esta ley, y el 95% sigue siendo personas al interior de nuestra empresa. Aquí un hecho que es muy relevante para nosotros, la estrategia fue que las personas que estaban al interior, ¿no es cierto?, eran queridas, eran conocidas y sabíamos cuál era su aporte, y eso permitió, ¿no es cierto?, ser mucho más sensible a las personas para aceptar nuevas personas con discapacidad. Pero este trabajo no se hace solo en Chile, ¿no es cierto?, obviamente nos asesoramos con el Servicio Nacional de la Discapacidad, somos parte de un gran programa, ¿no es cierto?, que se realizó en Colombia hace años atrás, ¿no es cierto?, hoy día en Chile, Pacto de Productividad, ¿no es cierto?, que en Chile lo lidera Fundación Descúbreme, y también, ¿no es cierto?, el Banco Interamericano de Desarrollo. Somos parte de REIN, la red de empresas inclusivas, ¿no es cierto?, de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile, y por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos aprendiendo y estamos compartiendo también experiencia con ellos. ¿Cuál es nuestro gran desafío que nos hemos planteado entre este año 2021-2024? Es crear una cultura inclusiva. Lo que hemos hecho, y aquello que no han reconocido, ¿no es cierto?, que hemos podido avanzar, aún sabiendo que tenemos un gran camino por recorrer, es crear una cultura inclusiva. Y lo que nos hemos propuesto, ¿no es cierto?, es contar con, primero, contar con el apoyo de nuestro directorio, el directorio de nuestra empresa, así, ¿no es cierto?, se le presentó un proyecto 2021-2024, que implicaba, ¿no es cierto?, capacitar a nuestro equipo, sensibilizar a nuestra gente al interior de la empresa, que es una empresa con presencia nacional, ¿no es cierto?, y que está erradicada en regiones, cerca de la capital, como decía, pero con presencia nacional. Crear una política, ¿no es cierto?, y responsabilidad asociada a la inclusión, que es nuestra tarea, en lo que estamos trabajando, ampliar nuestras redes, ¿no es cierto?, con organismos públicos, universidades, y sobre todo un pilar muy importante para nosotros, que es la familia. La familia de nuestra gente, ¿no es cierto?, que tiene discapacidad, porque al interior de esa familia también existen algunos hijos, ¿no es cierto?, o familiares con discapacidad, con los cuales podemos conectar, ¿no es cierto?, y hacer más cercano este trabajo. El aumento, ¿no es cierto?, aumentar los nuevos contratos de personas con discapacidad, e ir incorporando paulatinamente, ¿no es cierto?, más personas con discapacidad, pero que en un trabajo que sea inclusivo y que sea digno, ¿no es cierto?, a las personas que se incorporan. Y finalmente, la medición de la cultura, ¿no es cierto?, inclusiva. Esta medición de la cultura para nosotros es una gran tarea, y estamos desarrollando instrumentos, ¿no es cierto?, que nos permitan medir cómo avanzamos en el trabajo que nos hemos propuesto. Nuestro trabajo, ¿no es cierto?, ha estado basado en cómo queremos crear estos empleos. ¿Los queremos crear desde la discapacidad o lo queremos crear desde la capacidad? Normalmente, cuando hablamos de la discapacidad, ¿no es cierto?, tendemos a mirar a una persona que, a menos cavar a una persona, más que a potenciar, ¿no es cierto?, lo que puede ser su aporte a la empresa. Por lo tanto, nuestro desafío, ¿no es cierto?, es mirar la capacidad de las personas y no la discapacidad, y eso nos ha permitido, ¿no es cierto?, tener la oportunidad de compartir con ellos, ¿no es cierto?, grandes experiencias. Como, por ejemplo, la que aquí expongo, que es de un trabajador que no hemos puesto su nombre, hemos puesto solo su inicial, JLM, ¿no es cierto?, que es un trabajador que hace algún tiempo se presentó en mi oficina, ¿no es cierto?, para buscar un acuerdo y poder retirarse de la empresa, porque su discapacidad no le permitía trabajar. Era una discapacidad desconocida, ¿no es cierto?, para la institución, y lo conocimos en ese momento. Le dimos la oportunidad de desarrollarse, de reubicarlo, ¿no es cierto?, y una persona joven de 35 años no podía quedarse sin trabajo, debiendo, ¿no es cierto?, alimentar una familia. Por lo tanto, le dimos la oportunidad de reubicarse, y en la primera oportunidad no resultó su trabajo, y en la segunda oportunidad ha sido todo un éxito. Él nos dice, me siento importante, siendo un aporte permanente, y eso me hace pensar que soy un eslabón dentro del equipo, mi trabajo me gusta y lo voy a cuidar. Creo que esta es la lámina más importante de mi presentación, porque este es el resultado del trabajo que hemos hecho. Solo un ejemplo. Finalmente, decirle que el objetivo final de nuestro proyecto es crear cultura, y para crear cultura, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro que este es un trabajo permanente, un trabajo largo y un trabajo de todo. Un trabajo en el cual estamos empeñados, ¿no es cierto?, porque las buenas prácticas no deben ser pasajeras, las buenas prácticas deben quedarse. Eso, desde lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, es el tiempo de escuchar la experiencia de nuestros expositores, y me gustaría partir, ¿no es cierto?, con el primer expositor, Thomas de Genastin Innovator Learning, que es el fundador, él es fundador de esta empresa, cuenta con 25 años de experiencia como ejecutivo internacional en importantes empresas multinacionales, en Europa, Asia, Austria, Nueva Zelanda. Su principal campo de trabajo es el e-learning, con clientes en más de 10 países que son, en su mayoría, ¿no es cierto?, multinacionales e instituciones gubernamentales. En el caso de Thomas, ¿no es cierto?, hay un proyecto interesante, creando un ecosistema, ¿no es cierto?, en el empleo virtual, mediante el cual las personas con discapacidad pueden trabajar de manera eficiente en sus hogares. Le damos el pase, ¿no es cierto?, a Thomas. Bienvenido, Thomas, y esperamos escuchar tu interesante presentación. Tenemos más de 100 personas en nuestra nómina, trabajando desde la seguridad, comodidad y conveniencia en sus hogares, en más de 10 países alrededor del mundo. Están repartidas en todos los rincones de Filipinas y Malasia, y tenemos personas en otros países, también en Asia, en África, en Europa y más allá. Genashtim está registrada en Singapur y Malasia, pero no tenemos oficinas ahí, y no tenemos oficinas en otro lugar del mundo. Nos gusta decir que no estamos en ningún lugar, y a la vez, en todas partes. Más o menos, la mitad de nuestros ingresos son de Singapur, donde trabajamos para cuatro ministros del gobierno, y hoy día nuestros clientes son empresas multinacionales, instituciones académicas y el gobierno, y tenemos clientes y estudiantes de todo el mundo. Por causa de cómo operamos, hemos tenido la capacidad de apoyar a nuestros clientes 24 horas al día, 7 días a la semana, sin contratiempos, y esto es independiente de la epidemia de la pandemia, de tifones, huracanes, inundaciones, terremotos, y otro tipo de desastres naturales con humanos. Hemos estado operando de esta forma desde el año 2008. En primer lugar, apalanzando la tecnología, utilizando un amplio rango de plataformas de colaboración, incluyendo software, que nos permite monitorizar a los trabajadores. Nuestra oficina, o más bien nuestro trabajo, con los socios, y lo tercero, y lo más importante para nosotros es la cultura. Es obvio que cómo manejemos a los talentos y los equipos es de una manera muy única, y esto nos requiere que los líderes se concentren en los resultados por parte de los mismos que trabajan de manera remota y para las personas. Esta conveniencia y flexibilidad nos entra una integración entre la vida procesal y personal, que la preferimos ante el equilibrio, y eso significa que podemos ajustar el trabajo y la vida personal para que se encajen bien. Tenemos un sistema que ha ganado premios conectando a empleados de diferentes departamentos que han hecho personal, e incluso tenemos eventos como competencias. Dejen de este otro, simplemente tenemos también una red, un equipo de personas que trabajan de manera remota, apoyando a los clientes de todo el mundo, y en todo horario nuestro negocio se trata de aprender en línea y de entregar apoyo en línea. Por supuesto, no todas las empresas pueden trabajar de estabilidad, pero muchas sí. Y hay beneficios añadidos para hacer estas cosas, que tienen bajos costos, más resiliencia y mejor continuidad al negocio, y por supuesto la capacidad de acceder a un talento mucho mejor en todas las circunstancias. No necesitan perder su talento porque la persona quiere iniciar una familia o porque adentro. Cambiar su casa y nuestra motivación para hacer las cosas de esta manera es diferente. Ya estoy propuesto contratar a personas con discapacidades para que trabajaran desde su lugar. Creemos apoyarnos en la tecnología y en el Internet para desarrollar la economía global y hoy día 90% de nuestro equipo son personas con discapacidades, jubiladas, personas refugiadas, personas de minorías sexuales y gran parte de nuestro equipo. El video fue producido en octubre del año 2020 y para resumir que las demás se ha estado operando por más de 12 años y actualmente tenemos más de 120 personas repartidas en más de 10 países en seis continentes. Todas estas personas trabajan desde la comodidad, la seguridad y convivencia de sus hogares y no tenemos oficinas físicas en ningún lugar del mundo. El 60% de nuestros empleados son personas con discapacidades, 20% son refugiados y otro 10% son personas jubiladas o de la tercera edad, L, QBTQ y personas de otras minorías. Hola, mi nombre es Venezuela. Soy de Venezuela, ubicada en Sudamérica. En mis 20s fui diagnosticada con la triglicérmatoide y síndrome de Strogan, lo cual afectó mi nobilidad y por lo mismo fui informada que no podía quedar embarazada. Pero por milagro, luego de años logró completar mi embarazo y ahora tengo un niño de 8 años de edad, pero el mismo afectó mis riñones, desarrollando un síndrome nefrótico por lo que debo tomar medicación de por mí. El haber sido seleccionada para formar parte de Gen Ashtim especialmente en medio de esta pandemia ha sido una gran oportunidad de crecimiento, una gran oportunidad de aprender nuevas cosas y desarrollarme en nuevas áreas en las cuales no había sido capaz de desarrollarme por las diferentes dificultades que he enfrentado. El ser capaz de ayudar a la comunidad discapacitada, de mostrarle a todos con una frase que he aprendido en Gen Ashtim en los últimos meses y ha sido yo sí puedo. Y el ser capaz de crear a mi hijo, volverlo a desarrollarse como un hombre es de bien. Son una de las grandes metas que tengo en mi vida y recuerden siempre, sí se puede. Hola, mi nombre es Iben. Hola, mi nombre es Iben. Yo, como resultado de una situación que sufrí, tengo una discapacidad visual. En Gen Ashtim comencé a trabajar supervisando el contacto con clientes y también entregando apoyo a nuestro CEO en esta área. Yo utilizo un lector de pantalla y utilizo una aplicación especial para poder operar el computador para poder realizar mis tareas de manera diaria. Unirme a la empresa Gen Ashtim ha sido un placer para mí. Ha sido realmente algo que me ha llevado a alcanzar la independencia financiera. He podido comprar mi primera casa y de hecho, estoy esperando con ansias la manera en la cual pueda seguir mejorando, seguir aprendiendo y ser de ejemplo para otras personas. Hola, soy Terence Margaret y yo trabajo como ejecutiva de apoyo al cliente en Gen Ashtim y yo he podido apoyar a potenciales aprendizos con sus consultas y dudas con respecto a los programas online. Yo soy paraplégica y en este momento tengo esta dependencia por causa de una gestión en mi columna y yo trabajo a través de un software de reconocimiento de voz en mi computador. Mi objetivo personal es llegar a ser financieramente independiente a pesar de mis limitantes físicas. Hola, soy Belly y yo tengo una discapacidad visual. He trabajado en Gen Ashtim donde comencé en el año 2009 como parte de su equipo y un año más tarde yo fui contratado para realizar análisis y eventualmente llegué a ser gerente del equipo de calidad y también soy parte del equipo de desarrollo y en este momento soy gerente de gestión de clientes y mi objetivo de la vida es poder ser la mejor persona posible y tener un impacto sobre aquellas personas con las cuales yo entré en contacto. Muchas de las personas que trabajan con nosotros han estado con nosotros 10 años o más y de hecho los ejemplos que vimos han estado con nosotros por muchos años a pesar de las condiciones en las que viven y para recapitular el propósito de la existencia de que Nashtim es sacrificio para la tecnología y el internet para conectar a comunidades marginalizadas a la economía y por eso y por eso más bien nosotros hemos recibido reconocimientos y premios y el que nos da más orgullo es la certificación que recibimos en el año 2015 y desde entonces hemos estado en el ranking de los mejores del mundo entre los certificados cada año. Por último pero menos importante es difícil que una empresa social sea sustentable en el económico pero estamos agradecidos por haber podido clasar con negocio incluso durante la pandemia nuestros clientes son empresas multinacionales y también entidades de gobierno 80% de nuestro negocio de hecho es adquirido en términos de negocios lo que significa que a nuestros clientes realmente no les interesa nuestro impacto social nosotros competimos en licitaciones abiertas de gobierno especialmente en Singapur y tenemos algunos contratos a largo plazo con clientes que son a 3 años o 10 años incluso con los nuevos clientes y a los que están nos ha estado realizando un trabajo de sustentabilidad con el gobierno de Singapur con ASEAN y también con B-Lab Global señores y señores muchas gracias por su atención y por su tiempo ok muchas gracias Tomás por tu presentación muy interesante el trabajo que han hecho a continuación les quiero presentar a nuestro segundo expositor él es Rodrigo Carvajal gerente general de SECO Chile y vicepresidente de la red de empresas inclusivas de SOFOFA en Chile miembro de la junta directiva de la red iberoamericana de inclusión consultor en gestión y desarrollo de proyectos inclusivos responsabilidad social empresarial cultura inclusiva gestión y administración de proyectos para personas con discapacidad SECO Chile que dirige Rodrigo Carvajal es una empresa social que brinda servicios de lavado de automóviles ecológico a empresas en todo Chile y en la actualidad ellos poseen 55% de empleados con en situación de discapacidad le damos la bienvenida a Rodrigo y lo invitamos a darnos a conocer su exposición adelante Rodrigo hola mucho gusto soy Rodrigo Carvajal gerente general y fundador de la empresa SECO Chile quiero primeramente agradecer esta oportunidad que están dando para compartir con ustedes mi emprendimiento inclusivo agradezco mucho a Zero Project creo que es una iniciativa tremendamente valiosa para todos nosotros quienes estamos involucrados con el mundo de la discapacidad participé el año pasado en la premiación fue un éxito la verdad fue una experiencia muy valiosa que por lo demás la aconsejo a los nuevos emprendedores que están en busca digamos de apoyo de cómo darse a conocer de difundir y compartir sus emprendimientos SECO Chile se formó en el año 2010 y tiene dos características bien específicas sin duda que está el tema con la discapacidad nuestro servicio principal es el lavado el eco lavado de vehículos donde hay dos características principales una es que se lava autos sin usar nada de agua eso es una gracia digamos y de ahí viene la ecología es un producto que fabricamos nosotros también y permite lavar y encenar un vehículo sin usar nada de agua totalmente al seco no hay combustibles no hay electricidad no hay equipamiento digamos es solamente el producto aplicado directamente en la carrocería y con ello se lavan los autos y por otra parte está el tema de la discapacidad que es un poco el tema que vamos a abordar en esta presentación es sin duda un emprendimiento bastante innovador es sustentable porque la verdad es que permite en el tiempo ir desarrollando esta actividad en el mundo el tema del lavado de autos es un temazo digamos por los temas justamente los temas de agua por tanto aquí hay un valor creemos que es importante al poder al permitirse lavar autos sin usar agua el tema de la discapacidad nace producto de mi vida personal yo tengo 60 años y nací con un problema físico producto de un fármaco que es la talidomida y eso bueno afortunadamente mi discapacidad es menor no es algo grave digamos hay un problema aquí en un brazo pero eso me ha hecho sensible me ha hecho sensible a compartir a conocer a tratar de ayudar a personas en situación de discapacidad es por eso como me decía Juan Carlos y te agradezco Juan Carlos de esa presentación porque efectivamente estoy ligado a varias instituciones nacionales internacionales digamos con los temas de discapacidad también he participado como representante de Chile frente a la red mundial de discapacidad de OIT y como decía el vicepresidente de la red de empresas inclusivas en fin o sea estoy muy ligado a eso porque la verdad es que me nace hacerlo creo que es tremendamente importante a partir de mi experiencia a partir de mi foco de mi entendimiento de mi vida como persona con discapacidad poder ir generando las herramientas que permitan a otros ayudarlos que permitan a otros guiarlos para que puedan emprender con empresas inclusivas SECO Chile comenzó muy lentamente trabaja exclusivamente en lugares privados no se puede trabajar en lugares públicos y eso es justamente para asegurarnos de proteger a nuestros colaboradores de proteger a nuestros empleados o sea no hacer de que ellos estén lavando autos en cualquier parte digamos hay un control muy estricto a diario para que ellos puedan hacer un trabajo seguro en cuanto a la discapacidad SECO es bien especial como el perfil porque la verdad que cuando yo quise formar en esta empresa no pensé los perfiles la verdad es que no pensé los perfiles porque la población en Chile y en el mundo en el mundo la verdad con discapacidad por una parte es muy muy grande pero por otra parte hay un tema que es muy complejo y es de que la educación está lejos de las personas con discapacidad me refiero a que la cantidad de personas que hay con discapacidad que han podido tener acceso a la educación es muy baja cada día vamos mejorando y eso es una gran cosa pero sigue siendo muy baja la verdad que ni siquiera manejo mucho las cifras porque no me gusta hablar mucho de cifras porque la verdad que normalmente las cifras que con los antecedentes son bastante malas digamos son bastante crudas son duelen un poco o sea que el porcentaje discapacidad la cantidad la poca cantidad de gente que hay trabajando bueno se con Chile da la opción de trabajo para cualquier persona da lo mismo mujer hombre la edad el tipo de discapacidad hay de diferentes tipos de todos tipos de discapacidad y eso es muy especial porque uno cree que a ver una persona que sigo con una discapacidad severa física ¿por qué no va a poder un lado un auto? yo tengo experiencia que si se puede no en todos los casos por supuesto pero eso te da la oportunidad para que muchas personas puedan acceder a este trabajo yo creo que esa es una de las grandes cosas que tiene SEMO la persona no necesita estudios no necesita muchas cosas que saber lavar un auto es bastante simple no hay nada muy complejo en ello por tanto se genera finalmente una posibilidad muy amplia de que muchas personas pueden trabajar con SEMO inicialmente partimos con un grupo casi al 100% digamos de personas con discapacidad eso generó algunos inconvenientes por tanto decidimos de que SEMO iba a tener también a personas sin discapacidad trabajando en la empresa ha sido una empresa que ha logrado un cierto éxito no podemos decir que es maravilloso pero creo que es interesante ha logrado un cierto éxito eso es importante en la medida que nuestro país va mejorando su calidad de inclusión en cuanto a nuestra sociedad en cuanto a nuestra cultura afortunadamente el servicio está siendo paulatinamente mejor recibido por las empresas y por las personas y efectivamente se atreven a que una persona con discapacidad es la del auto y se dan cuenta de que esa persona simplemente hace un buen trabajo que esa persona todos los prejuicios que hay por medio no existen que no va a llegar que no va a ser su bien su trabajo que va a ser responsable que se va a enfermar que va a pedir muchas licencias médicas en fin no la verdad que eso no sucede eso no va a suceder con SECO SECO tiene algunos antecedentes que son valiosos de comentar por ejemplo cero accidentes cero accidentes ustedes no se imaginan la poca cantidad de licencias médicas que se cursan o sea con eso te demuestra un poco esa fuerza esa energía ese agradecimiento de las personas con discapacidad por trabajar aquí yo les voy a mostrar a continuación una pequeña presentación que va a ser va a ser más rápido porque ya lo hemos conversado pero un poco la intención que tenemos nosotros como SECO en tratar de mostrar y bueno invitar a nuevos emprendedores para que se suben a los trabajos de SECO y sean parte de nuestra de nuestra red de operadores esta es una presentación que está en inglés así que va a ser un poco más fácil y habla un poco de que queremos hacer un negocio innovador proteger nuestro medio ambiente como lo decíamos con un producto con un producto que le permite lavar autos sin usar agua los antecedentes son bastante bastante fuertes digamos y entendemos que en 2025 ya van a ser 1800 millones de personas que ahora no van a tener el acceso al 100% del agua eso ya lo estamos viendo en algunas partes del mundo por tanto cualquier iniciativa que vaya en ayuda de este recurso natural es tremendamente importante lo otro como antecedente que ya es un poco antiguo pero es cierto es la enorme cantidad de agua que se desperdicia cuando las personas quieren lavar un auto pero aquí está la solución y la solución es justamente lavar un auto usando simplemente un paño y el producto que se aplica directamente a la carrocería sin usar una gota de agua ahí se muestran los productos son diferentes productos que se utilizan en las diferentes partes del auto como los neumatos los billos qué sé yo el producto no requiere ninguna implementación no requiere equipamiento así que es bastante fácil y queremos hablar de una oportunidad no queremos hablar de discapacidad queremos hablar de habilidades que puedan tener las personas aquí hay un ejemplo de personas que están trabajando y me llevan bastante tiempo algunos de ellos tenemos el propósito de ser una empresa que contribuye a la igualdad de oportunidades eso para nosotros es tremendamente importante y nuestra misión es ayudar a crear un mundo más inclusivo ayudar a las empresas a que entiendan la importancia de la inclusión los valores que da la inclusión tenemos muchos años de experiencia como decía Juan Carlos hay un alto porcentaje de personas con discapacidad no todos hay un modelo de trabajo que es flexible para ayudar a las personas con discapacidad tenemos algunos reconocimientos un poco de las empresas inclusivas de las OPA del CERAE de Chile algunos reconocimientos también que son internacionales y buscamos aliados en nuevos emprendedores que quieran y estén interesados en desarrollar el servicio de eco lavado un poco es eso nuestra conclusión es que queremos ser innovadores sustentables y ayudar a las empresas a que este mundo sea más inclusivo eso es se los agradezco mucho muchas gracias por este momento hasta luego muchas gracias a Rodrigo por tu exposición muy interesante el trabajo en seco Chile vamos a nuestra tercera expositora voy a presentarle a Cornelia Cornelia es parte del equipo de Marien Farmacia Marien en Viena y parte del equipo de Karin Simonich que es la tercera generación de una familia farmacéutica en Viena ellos han convertido esta farmacia en un lugar innovador y diverso ese principal punto de contacto de personas con VIH y además personas sordas y prestan servicios únicos para este grupo de personas en el proyecto Marien la farmacia es una farmacia de barrio clásica en Viena Austria con más de 40 empleados y más de 100 años de antigüedad debemos señalar también que se ha creado aquí un entorno y un entorno de capacitación y cercanía sin barrera para las personas sordas le damos la bienvenida a Cornelia bienvenido y adelante con tu presentación hola a todos y muchas gracias por tener la oportunidad de presentar nuestro proyecto aquí mi nombre es Cornelia Tantac y represento al dueño de Marien Apotheca en Viena en una pequeña farmacia de Viena y les presento nuestro proyecto respecto a la capacitación y la consejería para gente sorda nosotros somos una farmacia sin barreras en el corazón de Viena y tenemos un gran enfoque en la diversidad pueden ver nuestra farmacia aquí en la imagen y como pueden ver es muy colorida extraordinaria y tal como nuestro equipo y como dije antes estamos enfocados en la diversidad respecto a nuestro equipo y a nuestros clientes y ofrecemos servicios especiales para gente con VIH y gente sorda les quiero presentar proyectos y nuestros servicios para la gente sorda en 2008 nuestro primer aprendiz sordo empezó a trabajar en la farmacia lo pueden ver en la imagen empezó y cuando contratamos a David empezamos a creer un mundo libre de barreras y lugar de capacitación para gente sorda tenemos intérpretes de lengua de señas y en la capacitación en la farmacia entregamos también material de aprendizajes libre de barreras y todo el equipo estuvo capacitado en lenguaje de señas se le ofrecieron cursos al personal y las competencias no eran suficientes contratamos a un segundo aprendiz sordo que podía enseñarle el lenguaje y la cultura e incluirlo a la comunidad sorda en viena después de codas estas son personas oyentes cuyos padres son sordos y tienen las competencias para el lenguaje de señas así que el proyecto empezó a avanzar en 2013 en 2013 nuestro entrenamiento empezó a una farmacia en Eslovenia y ahora también trabaja como el primer farmaceuta sordo de Austria atendiendo clientes sordos y oyentes por primera vez en la gente en Austria podría entender tener consejo completamente entendible en lenguaje de señas así que con los pacientes con los clientes oyentes tenemos intérpretes para de lenguaje de señas pagado por el ministro por el ministerio y también tenemos consejerías en lenguaje internacional de señas en diferentes lenguajes de señas debido a que es profesional y fluido en al menos tres de ellos un año después también empezamos en pequeños videos en lenguaje de señas austriaco por ejemplo en influencia prevención del VIH o nutrición y salud y estos videos son gratuitos y accesibles para todos porque vienen con subtítulos en alemán pueden verlos en nuestra página web marienapo.eu y por supuesto en nuestro canal de YouTube y así es como realmente tratamos de involucrar a la comunidad sorda y hemos tenido mucha retroalimentación positiva desde ellos así que aproximadamente hacemos diez videos al año acerca de distintos temas también producimos videos para otras instituciones como Gibranbelt en .tv es un portal de noticias de videos de la Federación Austriaco para los sordos además también visitan clubs de lectura y de retiro para comunidades sordas y trabajan en estas actividades con personas sordas y dio talleres y charlas en temas de salud para los mayores pero también para los niños como pueden ver en la imagen en 2019 en 2019 en el verano invitamos a niños sordos a un taller en nuestro laboratorio y nuestro jardín de hierbas para que pudieran aprender cómo hacer aceites o tés herbales y esto fue muy divertido y completamente libre de barreras y sí también tenemos una carta que le entregan lenguaje de señas austriaco los últimos seis años en los últimos años trabajamos mucho con proyectos con uniones o sindicatos sordos y otras instituciones y un ejemplo es un libro sin barreras para niños sordos en temas como primeros auxilios qué hacer cuando están enfermos qué creamos en conjunto con un educador sordo este proyecto tomó todo un año pero al final creamos un muy buen libro que también podía puede ser pedido por colegios especialmente por colegios sordos y como ofrecemos estos servicios especialmente nuestros videos y los talleres que hacemos con los gente mayor sorda y niños estos servicios todos promueven la literatura de salud para la gente sorda también estamos afiliados a la plataforma para la conciencia de salud incluso teniendo una red más importante y tener la oportunidad de empezar proyectos más interesantes y obtener nuevo contexto y esparcir el trabajo lo que es una gran oportunidad para dar más atención a estos temas la posibilidad de transferir a todas todas las farmacias podrían utilizar empleados sordos para expresar servicios libres de barreras a sus clientes y el ministerio de asuntos sociales ofrece salarios y asigna intérpretes para el lenguaje de seño en el futuro planamos el desarrollo de nuestra farmacia sirva como un gerente de casos para que la gente sorda pueda guiarse a través del sistema austriaco de salud porque es muy complejo y la gente pueden ver barreras de comunicación o barreras de algún otro tipo es muy complejo el guiar a través de este sistema así que tratamos de entregar apoyo cuando es necesario con una red de intérpretes muy fuerte y médicos por supuesto eso es todo estoy muy agradecido por la oportunidad de presentar nuestro proyecto aquí y como dije antes represento a la persona que está en la imagen y estamos felices y si tienen alguna pregunta o están interesados van a cooperar con nosotros por favor contáctenos a través del email y muchísimas gracias por escuchar bueno muchas gracias a todos nuestros expositores por sus interesantes presentaciones vamos en este momento a iniciar el foro con algunas preguntas la modalidad del foro vamos a hacer una pregunta individual a cada uno de los expositores y al final una pregunta abierta para que todos la puedan responder vamos a iniciar la primera pregunta con Tomás y la pregunta Tomás es qué ha significado para el avance de su proyecto la pandemia COVID-19 y cómo han enfrentado esta pandemia mirado desde la perspectiva del proyecto gracias Juan Carlos por la pregunta lo interesante es que el COVID-19 ha sido de hecho un evento muy positivo para mi negocio porque nuestro negocio ha comenzado hace 12 años atrás para emplear a personas con discapacidad y por causa de los problemas de desplazamiento y diferentes necesidades comenzamos con una empresa que realizaba el trabajo remoto hace 12 casi 13 años atrás por lo tanto estamos trabajando de manera remota en un 100% por muchos años por lo tanto cuando vino el COVID-19 para nosotros simplemente seguimos trabajando de manera habitual eso es lo primero y dado que estamos trabajando de manera remota decidimos que el negocio relevante para nosotros iba a ser el e-learning y los servicios de apoyo digital por lo tanto nos concentramos en hacer el e-learning de manera muy temprana hace 10 años atrás y también entregamos servicios de soporte como soporte de TI gestión de bases de datos programación desarrollo web por lo tanto todos estos servicios se volvieron mucho más importantes y mucho más demandados durante el COVID-19 y como resultado de esto en el año 2020 el primer año del COVID-19 nuestros ingresos aumentaron en un 50% y nosotros también seguimos creciendo este año y para el 2022 nuestros ingresos habrán crecido en un 300% en comparación con la situación previa al COVID-19 por lo tanto hemos sido una empresa que ha tenido suerte en nuestra posición y no por causa de que tuvimos la visión de hacerlo sino porque queríamos templar a personas con discapacidades y ese fue lo que decidimos hacer muchas gracias perfecto gracias a Thomas ha habido aquí una oportunidad para el negocio pero sin lugar a duda también una oportunidad para las personas con discapacidad que han podido trabajar desde su casa la segunda pregunta para Cornelia Cornelia ¿cómo ha recibido la comunidad la iniciativa o el proyecto que ustedes han desarrollado? cuéntanos ¿cuáles han sido los efectos positivos para la comunidad que vive cerca de ustedes no es cierto de vuestra farmacia? gracias por la pregunta Juan Carlos de verdad comenzó lentamente para ser honesta cuando comenzamos con el proyecto la comunidad de personas sordas lentamente comenzó a visitar nuestra farmacia porque la situación se estuvo de boca en boca porque teníamos una persona trabajando en nuestra farmacia que era sorda que se podía comunicar en el sistema de lengua de señas austríaco y así como se corrió la voz y más y más personas con sordera vinieron a visitarnos nosotros también de manera muy intensiva trabajamos en crear redes con centros de educación para personas con sordera en toda austria y hicimos participar la comunidad en diferentes proyectos también y de esa manera cada vez más personas con sordera vinieron y realmente nos dieron una retroalimentación muy positiva porque por primera vez habían tenido la oportunidad de realmente obtener información e información muy importante con respecto a los medicamentos con respecto a diferentes temas de salud en su idioma natural y por lo tanto esto no es algo que se use demasiado en el sistema de salud austríaco no toda la información está disponible en la lengua de señas y realmente esto ha mejorado a lo largo de la pandemia afortunadamente y sí es el motivo por el cual nuestro proyecto ha tenido una retroalimentación muy positiva desde la comunidad y sigue teniéndolo Gracias Cornelia gran proyecto gran trabajo el que han hecho bueno en tercer lugar nuestra pregunta para Rodrigo Rodrigo ¿cuáles son los objetivos del proyecto para los próximos años? ¿es posible Rodrigo que de 55% de personas con discapacidad una empresa como la suya tenga 80 personas con personas con discapacidad? Bueno muchas gracias Juan Carlos gracias por esta conversación bueno mira la primera la primera pregunta como objetivo bueno uno tiene como un objetivo general que obviamente es ir creciendo y poder participar en diferentes lugares nosotros en Seco Chile ya trabajamos en una cantidad importante de ciudades a lo largo de Chile desde el norte de hecho hasta Punta Arenas tenemos trabajadores y el objetivo nuestro a mediano plazo pero son cosas que ojalá que se vayan dando digamos es poder ver afuera poder implementar nuestro servicio de colaboración de vehículos con personas con discapacidad fuera de Chile junto a Zero Project y a otras organizaciones ya estamos haciendo tenemos algunas conversaciones y esperamos en un futuro cercano poder implementar nuestro servicio como lo he explicado anteriormente no es tan difícil no se requiere mayor implementación no se requieren mayores recursos digamos las personas con discapacidad sí efectivamente están esperando por oportunidades y yo creo que cuando uno es un emprendedor inclusivo en este caso debe pensar y debe atender a que en el mundo hay una cantidad enorme de personas con discapacidad que no tienen trabajo entonces ahí es un querido es extremadamente importante digamos y ojalá que en algún momento se pueda ir dando con respecto a la segunda pregunta Juan Carlos tú hablas de porcentajes mira yo tengo tengo una visión encontrada al respecto cuando yo comencé con SECO en algún momento SECO llegó a tener un poco más de 450 trabajadores de los cuales cerca del 55% eran personas con discapacidad o sea era muy importante cuando yo comencé este proyecto mi idea era de que todas las personas tuvieran discapacidad o sea que fuera una empresa 100% inclusiva yo personalmente como ya se los comenté tengo una tengo una discapacidad física congénita producto de la talidomía y yo quería un poco eso o sea yo quería que toda la gente con discapacidad y eso se daba sin embargo tuve algunas críticas y eso es muy curioso porque tuve críticas ¿por qué? porque al tener todos los trabajadores con discapacidad no se les generaba la inclusión o sea la inclusión habla de que si yo tengo una discapacidad yo comparto con una persona que tiene otra discapacidad como también con una persona que no tiene discapacidad digamos entonces yo me recuerdo que yo sacaba grupos de personas que chicos que eran con alguna discapacidad mental por ejemplo y los llevaba a un lugar a trabajar pero ellos no interactuaban con nadie más por tanto no había mucha integración no había mucha inclusión entonces de ahí que nosotros comenzamos a a dividir un poco o sea a tener personas con discapacidad trabajando junto con las personas sin discapacidad o sea yo creo que el MIRS es tremendamente importante ahora eso te lleva un poco la respuesta la verdad que a mí no me gusta hablar de porcentaje yo entiendo que la ley es valiosa y empuja a que las empresas se animen bueno hay una presión porque hay una multa también de por medio pero que ellos lo hagan porque ellos quieren sin importar tanto el porcentaje la verdad que yo creo que en la medida de que cada uno de los puestos de trabajo que una empresa esté ofreciendo sean puestos inclusivos o sea para una persona para un abogado con discapacidad sin discapacidad con lo que sea da lo mismo yo creo que debe ser amplio en ese sentido entonces no quiero amarrarme tanto a los temas de porcentaje pero bueno es interesante te lo agradezco mucho ok gracias gracias Rodrigo interesante llevar un poquito la pregunta al límite pero hay un elemento muy importante en lo que tú nos aportas y es que esto no se trata de porcentaje se trata de una vida inclusiva y la vida inclusiva significa donde todos compartimos gracias Rodrigo por la visión y por lo que nos aporta a los tres Thomas Cornelia Rodrigo una pregunta general solo en lo que le ha tocado vivir como proyecto como trabajo como empresa ¿dudaron en alguna oportunidad de seguir adelante con sus proyectos? les pido que nos respondan en el mismo orden no sé partimos con Thomas por supuesto nuestra empresa perdió dinero por seis años y recién en el año número siete comenzamos a nivelarnos así que en muchos momentos en el tiempo realmente nos sentimos acrapados y por supuesto es muy fácil pensar acerca de simplemente alejarse pero nosotros hemos podido superar esto en el año siete y en los últimos cinco años hemos sido muy rentables pero aún no nos hemos recuperado completamente con respecto a la inversión y espero haber recuperado la inversión el próximo año y la idea también es poder entregar 80% de la empresa a los empleados y ese es el motivo por el cual nosotros no hemos recibido inversionistas porque nosotros no queremos vender las acciones a otras personas queremos que las acciones sean de los empleados perfecto muchas gracias Tomás Cornelia nos cuenta si han tenido alguna oportunidad han dudado seguir adelante honestamente realmente nunca nos cuestionamos el proyecto tal como lo dije anteriormente quizás fue que fuimos algo impacientes al inicio porque quisimos comenzar un proyecto muy muy grande desde el inicio teníamos muchas cosas en mente muchos planes y comenzaron realmente muy lento y pensamos bueno está bien no podemos llegar hacia la comunidad de personas sordas pero una vez que logramos después de años de trabajo vimos que cada vez más personas con sordera se acercaron a la farmacia y cada vez más proyectos se desarrollaron y de esa manera se movió todo muy rápido y fue realmente muy muy bueno ver muy agradable ver como cuántos proyectos y muchos proyectos diferentes se pudieron desarrollar a través de nuestros farmacéuticos y farmacéuticas y que hay muchas personas con sordera que empleamos y que hemos contratado y que hoy en día tenemos otra persona que es aprendiz y es muy bueno que las personas conozcan nuestra farmacia en toda austria y que las personas con sordera de manera activa quieren enviar sus lo siento lo siento realmente quieren quieren trabajar en nuestra farmacia y eso es algo que nos encanta y que ha sido muy muy bueno como parte de los objetivos del proyecto gracias Cornelia Rodrigo a usted me ha ocurrido alguna oportunidad cuestionarse esto de seguir adelante con el proyecto sí 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 mucho mira Cengo Chile viene 11 años en el día o sea estamos hablando del 2010 y bueno eso es por una parte o sea hace 10 años la situación de la inclusión el interés y la preocupación por el Estado es totalmente diferente a lo que es hoy día yo creo que en ese sentido la ley ha visibilizado mucho la ha ayudado a visibilizar y a entender un poco más la discapacidad ahora nuestra sociedad no es inclusiva eso tengámoslo claro digamos o sea podemos hablar de los temores podemos hablar de los prejuicios y lo que ofrece Cengo Chile es tan simple como lavar un auto entonces uno dice bueno pero aquí no hay problema pero sucedía de que la gente dice bueno pero es que si hay una persona que va a lavar mi auto que es un auto caro pongamos el ejemplo y qué pasa si lo raya si le hace algo o nosotros trabajamos por supuesto en los estacionamientos de las empresas y qué pasa si hay algún tipo de accidente entonces bueno el prejuicio el prejuicio que bueno todos hemos hablado por tanto tiempo de los prejuicios efectivamente no existen y había un rechazo de ese caso sabe que ok me parece bien la iniciativa pero esperemos que lo que pasa no quiero aparecer en los diarios porque mi gerente atropelló a una persona con discapacidad y el seguro y la prevención de riesgo todo un prejuicio pensando pensando en que aquí va a haber un problema afortunadamente con estos 11 años de trabajo no hemos tenido accidentes cuando nuestra media bueno nuestro PIC fue sobre 400 empleados pero nuestra media fue no sé 250 o 300 empleados o sea una empresa que tiene una cantidad importante de personas con discapacidad que en 11 años no tenga accidentes yo creo que es un accidente muy valioso pero como te decía estamos en una una sociedad que no es tan inclusiva que afortunadamente va dando paso para ser más inclusiva va mejorando pero es difícil por tanto efectivamente especialmente al principio dudamos mucho de poder continuar pero bueno seguimos seguimos vivos digamos y esperamos poder seguir creciendo y ayudando a todas las personas con discapacidad a que tengan un trabajo digno un trabajo decente gracias Juan Carlos gracias Rodrigo gracias a todos por esta linda jornada esta interesante sesión de crear trabajo inclusivo creo que aquí hay testimonio ¿no es cierto? de trabajo que se ha hecho en torno a lograr este objetivo partimos la sesión ¿no es cierto? con la primera exposición hablando de un empleo virtual ¿no es cierto? creando un ambiente en torno a un empleo virtual que se puede hacer desde la casa ¿no es cierto? pasamos también ¿no es cierto? por la linda experiencia de la farmacia ¿no es cierto? en Viena con personas sordas ¿no es cierto? para terminar con la exposición ¿no es cierto? de seco donde también tenemos la incorporación de personas con discapacidad un porcentaje muy alto de personas con discapacidad felicitaciones por eso ¿no es cierto? que hoy día están integradas ¿no es cierto? y están trabajando hay temas muy interesantes hay proyectos con los cuales hay que seguir avanzando ¿no es cierto? les damos las gracias por eso no solo en nombre de esta jornada en nombre de esta sesión sino también en nombre de quienes se han beneficiado y en nombre de quienes son parte de la comunidad que miran estas buenas prácticas ¿no es cierto? y de alguna manera se incentivan a seguir trabajando en torno a la inclusión al finalizar quiero darle el agradecimiento a Tomás a Cornelia a Rodrigo ¿no es cierto? por sus exposiciones también el agradecimiento a Ciro Project ¿no es cierto? por dos por dos temas muy importantes uno por darnos la oportunidad de hablar de inclusión ¿no es cierto? y otro por por trabajar por un mundo sin barrera por mi parte muchas gracias a todos y a todas y será hasta una nueva oportunidad muchas gracias gracias